Estaba yo, el dos hermanos, vendiendo clines para pagarme un pico Le doy una pata a una piedra, sale un maldero Me dice que me vaya y yo no le repico Estaba yo, vendiendo rulas en la esquina de tu calle Que es la más chula de una papelera Salen los monillos, me dicen que me enseñan los de los bolsillos O si no, me llevan pa'lante Si es que ya no sé qué hacer Los maderos me persiguen por toda la ciudad Si no me dejan vender, tendré que robar No tengo a dónde ir Esta noche tendré que dormir en el pozo O si no, en el calabozo Una raya cefalopa, unos chutes de caballo Nos fumamos tres canutos y heredios Estaba yo, de trapicheo, discutiendo unos precios Aparecen cuatro tetas Aparecen cuatro tetas, apartan los motoros Me registran los secretos y me llevan pa'lante Y me suben pa'arriba Y me meten duro Y me llevan pa'lante Si es que ya no sé qué hacer Si es que ya no sé qué hacer Los maderos me persiguen por toda la ciudad Si no me dejan vender, tendré que robar No tengo a dónde ir Esta noche tendré que dormir en el pozo O si no, en el calabozo No tengo a dónde ir Con medально un heredijo Subtitulado 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 Subtitulado